Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos con la colección PlayStation 2. Hoy toca la parte 24 del juego 2301 al 2400. Y aquí ya entran en juego, valga la redundancia, los juegos japoneses. Vamos a terminar con los americanos entonces. Lo primero. Estamos con este triple play 2002. True Crime New York City. Urban Reign. Van Helsing. Wild Arms Tress. Windback. Covered operations. World Championship Poker 2. World Poker Tour. WWW Smackdown Shut Your Mouth. WWW Smackdown vs Raw. WWW Smackdown vs Raw 2007. Zenosaga Episode 1. Der Wille Zurd Macht. Zenosaga Episode 2. Yen Seis. Wongood. Vos Day. 3. X Gra. Stream Racing Association. Yania Kabalista, City Skater, Juju Hakushu, Dark Tournament, y el último juego americano, Thug Bell, Mamodo Fury. Y ahora empezamos con los japoneses, unas aclaraciones, los he puesto más o menos por género y no he tenido el tiempo ni la paciencia de buscar los nombres, o sea que muchos no voy a saber los nombres porque no sé leer japonés, los tengo listados pero tendría que buscar por el código SLS y que va, es un curro imposible. Entonces, vamos a empezar los juegos japoneses. Este es el Pacific Theater Operation 4, que es de estrategia naval, de KOI. Y aquí hay otros dos de KOI de estrategia naval también, estos de la Segunda Guerra Mundial. Este es el primero. Y este es el segundo. Ahora vamos a empezar con todos los Musou, Shinsangoku Musou, son los Dynasty Warriors aquí en Occidente. Shinsangoku Musou 2. El 2 en versión Mega Hits. El 2 en una versión extendida. Shinsangoku Musou 3. El 3 también en versión especial. Shinsangoku Musou 3 Empires. Shinsangoku Musou 4. Shinsangoku Musou 4, la edición extendida en versión de Best. Shinsangoku Musou 4 Empires. Shinsangoku Musou, este es el que sería el Samurai Warriors. Shinsangoku Musou, el 2. El que es aquí relacionado. El que es aquí, se ha muertes Emperor Warriors. No, perdón. Este es el 1 extendido, este es el 2. Veis que es un poco lioso esto. Shinsangoku Musou 2 Empires. Shinsangoku 5. Shinsangoku. Warriors Orochi 2, Gundam Museo Special, Gundam Museo 2, este es el museo así que es un poco más infantil, por así decirlo. La segunda parte. Ahora vamos con la saga de Capcom, Sengoku Basara. Sengoku Basara edición Capcore, que es como una especie de Best Price. Y esta es Best Price. Se sacaron dos ediciones así de serie media, de este Sengoku Basara, Sengoku Basara 2, Sengoku Basara 2 Capcore, Sengoku Basara 2 Heroes, Sengoku Basara 2 Heroes, Sengoku Basara 2 Heroes, The Best. Y estos ya son todos de estrategia feudal. Los Romance of the Three Kingdoms, los Nobunagas, Ambition, etcétera. Todos de la casa Koi. Bueno, este es de From Software, The Story of the Hero Yoshitsune. Seguimos con los de Koi. Todos los Nobunagas estos, que son un montonazo. En las portadas molan mucho. Más de estos de Romance of the Three Kingdoms, Taiko Rishiden, en plan más de coña, ¿no? Bueno, hemos acabado con la estrategia feudal. Esta es otra saga de Koi, que son así también feudal, pero un poco más tipo, creo que visual novel, aventurilla. De estos hay un montón también. Algunos los tengo en edición limitada, pero eso ya los enseñaré al final, las ediciones limitadas, para que me sea más cómodo. Bueno, y después de, digamos, la estrategia, esta y el feudalismo, vamos con juegos ahora puramente japoneses. Tenemos los Sakura Taizen, la saga de Sega, que se hizo popular en Dreamcast. Este es el 5, que vemos que se desarrolla en el oeste. Esta es otra edición diferente del 5. Ahora vamos ya con tipo ya visual novel, date scenes, japonesadas varias. Tenemos varios juegos de la saga Memories of, Memories of Quinto, Memories of Sexto, Memories of Your Girl Style. Este es otro Memories of. Más Memories of, After the Rain volumen 2. Este es el After Rain. Volumen 3. Este es el After the Rain volumen 1. Y otro Memories of se llama Mix. Esta es otra saga, que es de Koi, también, como un montón de juegos que hemos visto antes, se llama La Corda de Oro. La Corda de Oro 2. Este es el primero. Como una visual novel así de músicos que se enamorarán unos con otros. La Corda de Oro 2. Bueno, está saliendo mejor de lo que yo pensaba, pensaba que me iba a liar más. La Corda de Oro 3. Vamos con otra saga de la casa success. Konohana, el 2. Konohana, el 3. Y Konohana, el 4. La Corda de Oro 3. Aquí tenemos un juego de Asmic. Sí, de Visual Novel, también. Del cole, parece. Este, creí que se veía el nombre, pero no, no lo veo en caracteres occidentales. Bueno, mucha japonesa. True Love Story, Summer Days and Jet. Más chavales japoneses. Ahí, estos ya entran en acción. Xixi Guya. Jugando a la Play 2, aquí. DC2 Pies. Y anajialas. My Merry May. Tenemos este de Namco. Este que tiene una portada así un poco rara. una visual novel así de guerrero, Ever Seventeen, Saint Beast, Wind, A Breath of Heart, Diamond Dust, Hudson y terminamos con el juego 2400 que es Angel Wish. Pues esto ha sido todo por hoy, la entrega 24, 2301-2400, hemos empezado fuerte con los japonés, poquito de estrategia, los Musou y japonesadas varias, Visual Novel, Date Sims, etcétera, etcétera. Gracias por verme, espero que os esté gustando y seguiremos en el próximo vídeo con la colección japonesa, NTSC Japón, que es lo que nos falta, que son un montón, os lo aviso, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!